Bendiga almas mías Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre, levanta su mano, levanta su mano por un momento, alegría, suelte, si vienes algo en la mano, suelta, y bate tus manos al Señor, diciendo el Señor tú levantas lo que amas, oh, un ámbodo sin adoración, que se escuche, oh, gracias, gracias, aún en 2015 tú sigues siendo grande, eres grande, eres más grande que mi problema, eres más grande que esta situación, eres más grande que esa enfermedad, eres más grande que el poderoso, eres más grande que la policía, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, eres más grande que lo que estás pasando, eres más grande que lo que estás pasando, iglesia, oh, en el mismo momento que me creen, a quien viva a espalmando, a quien viva a expresarlo, a quien viva a no identificar su nombre, ¡Halalesimos! Chávez su musiquita en el dueño de los condenados, y amigar, es más grande que tus lágrimas, ¡Oh! 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 Oh. ¡Oh! 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 Nadieiza, Andieiza, 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 Andieiza Alguien traje un perfume hoy ¡Oh!雨 yeah Alguien traje un perfume hoy ¡Aleluya! hay un brazo de abajo que se está rompiendo ¡Oh! Dios mío La casa se está quemando de la logo ¡Oh! Dios mío La casa se está quemando de la roda ¡Ese es el sueño! ¡Ese es el sueño! ¡Aleluya! ¡Esta! ¡Esta es su sueño! de este momento, aleluya, y volviendo a quien está aquí delante, volviendo a quien está al lado, volviendo a quien está detrás de ti, llegaste, 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 adorame, 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 sobre esta oportunidad, sobre esta oportunidad, aleluya, 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 Él es el poderoso, Dios ante Dios, yo no sé cómo están los bancos, yo no sé cómo están las bancas, yo no sé cómo estará tu casa en el interior, yo no sé cómo estará, aleluya, pero aquí está el sentido, aleluya, el alcalde está el sentido, aleluya, oh, gloria a Dios, Él venció, Él venció, Él venció, Él venció tu problema, Él venció en tu alegría, aun antes de que tú estés en esta situación, ya no me ha vencido, ya no me ha vencido, ya no me ha vencido, pero como ya, yo he vencido, yo he vencido, dice Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, ¡Gracias! 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 Todos lo verán, que tú eres grande, que eres tú, Aleluya, 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 Dios, Dios, Aleluya, Aleluya. A la Stage de la Luya te heso grande, que eres tú, Aleluya, 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 Aleluya. Gracias, Señor, Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Comprar la dimensión Comprar la dimensión Santa Llega Comprar la dimensión Y todos volverán Comprar Que eres Dios Comprar Que eres Dios Santa Llega Comprar Que eres Dios Y todos volverán Comprar Que eres Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!